vamos a comenzar buenos días estimados estudiantes el día de hoy es 15 de diciembre miércoles 15 estamos dando inicio a la clase de diseño sismo resistente estructuras de hormigón armado correcto a ver lo primero que quería comunicarles era que que pues usted ya para la próxima semana que estamos ya la semana de navidad ustedes tienen que ya tener en sus computadoras el programa etaps ya el programa etaps ya el programa etaps lo deben ya tener correcto tienen que conseguirlo no y bueno este porque porque justamente la próxima semana se trabajará ya entraremos a la parte del análisis y modelación con este software y por favor necesito que lo vayan consiguiendo ya si yo les he dicho esto en un inicio no en un inicio les he dicho a la primera semana de clases y no recuerdo entonces bueno vamos a avanzar con algo más de contenido y justamente estamos viendo lo relacionado a los sistemas estructurales y ya mismo les les abro la les abro aquí una diapositivas ya bueno estamos avanzando con aquí por aquí por aquí por aquí ya bueno vamos a continuar y si bien no recuerdo nos quedamos por aquí no si todo si recuerdo bien nos quedamos por aquí si entonces habíamos visto que habían distintos sistemas de resistentes a cargas laterales no pórtico pórtico con diagonales fachada resistente combinado y dual no ahí tenemos un sistema de muros estructurales y pórticos pues el pórtico es un sistema formado por conjunto de de miembros estructurales columnas y vigas e con también con ahí me faltó agregar con la losa no con la losa con con el diafragma no horizontal no me refiero a la losa cuya función es cuya función es resistir y transmitir acciones fuerzas y demandas al suelo a través de las cimentaciones si no entonces ahí tenemos el pórtico o conocido también como marco no o marco marco se le domina en México no lo que pasa que hay hay libros pues en en el que hay libros en los que pues se se menciona eh como marco no entonces para que sepan identificar no eh bueno entonces tenemos los pórticos o marcos que son sistemas estructurales unidos por formado por columnas vigas y unión vigas y uniones no vigas y uniones la unión con con el diafragma con el diafragma para justamente para resistir y transmitir las acciones fuerzas y momentos al suelo a través de las cimentaciones esto ustedes lo han visto en la conferencia también ¿no? con el doctor Terán los pórticos aportan rigidez eh importante y rigidez lateral importante y sus miembros vigas columnas y nodos nodos o uniones o nudos también o juntas también se le llama resisten las solicitaciones por medio de la flexión fuerzas cortantes y fuerzas axiales inducidas por las cargas gravitacionales y las cargas y las acciones sísmicas ¿no? aquí tenemos dos ejemplos de pórticos vean aquí y vean ¿no? eh obviamente las vigas en la mielo posible trabajan son horizontales y trabajan a flexión como en este caso ¿no? las columnas son verticales ¿no? y los nudos pues los nudos son estos ¿no? no son estos las conexiones bueno eh por ejemplo si nosotros tenemos un pórtico vean este esta combinación dos que es una combinación señor Michael Beltrán ¿está atento usted? ingeniero buenos días buenos días señor Beltrán a ver esa combinación dos es una combinación de la norma ¿correcto? ¿qué tipo de cargas contempla esta combinación dos? la carga muerta más la carga viva ya que son cargas cargas son cargas ¿de qué tipo? la carga muerta carga puntual y la carga viva sería una carga en movimiento no ningún momento ¿por qué carga puntual? la carga la carga la carga muerta no es una carga puntual ¿a qué se refiere con eso de carga puntual? no entendí muy bien una pregunta ¿a qué se refiería con respecto a ¿qué tipo de cargas son la carga muerta y la carga viva? a ver un voluntario ¿cuáles de servicio? son cargas de servicio pero sobre todo son cargas de gravedad o gravitacionales ¿correcto? son cargas gravitacionales no cargas verticales también se le denomina y la gráfica de momentos fuerzas axiales fuerzas cortantes son señorita Karen Ortega esta que se ríe yo aquí veo todo ¿de esta que se ríe? a ver ¿esta que? está bostezando ah perdón entonces señorita Karen Ortega le pregunto ahora a usted a ver había dicho que los pórticos generalmente ¿cómo trabajan estos pórticos? ¿son buenos para este tipo de cargas? ¿de gravedad? bueno los pórticos en sí trabajan en forma o sea en forma horizontal y vertical entonces si vemos si analizamos esos puntos yo creo que podrían trabajar de esa forma los pórticos trabajan muy bien para cargas de gravedad ¿ya? y aquí tenemos como es un gráfico de fuerza axial si ustedes se dan cuenta la fuerza axial se va incrementando conforme yo si lo considero desde el último nivel hacia el primer nivel como yo desciendo en altura mi fuerza axial aumenta ¿verdad? es algo muy obvio ¿no? o sea las columnas de los niveles inferiores pues llevan mucha más carga que las columnas de los niveles superiores ¿no? luego el graf ante cargas axiales perdón ante cargas gravitacionales mi fuerza axial es mi fuerza cortante es como se observa ahí en ese gráfico ¿sí? así es mi fuerza cortante y ante cargas y el momento flector es como se observa aquí ¿ya? como se observa aquí este tipo ¿sí? perfecto bueno entonces vamos a ver aquí un sistema que es el de sistemas estructurales aporticados ¿correcto? eh en este caso este sistema estructural está formado por pórticos miren aquí y pórticos con diagonales ¿ya? pórticos con diagonales aquí justamente yo quería pasarles un caso de un edificio que justamente le colocaron unas diagonales ¿ya? pero ya mismo les les paso el link ¿ya? entonces aquí tenemos una conferencia también a ver habíamos hablado que estos aportan rigidez lateral importante y sus miembros resisten las solicitaciones para por medio de la flexión fuerzas cortantes fuerzas axiales inducidas por la carga de gravedad de las cargas sísmicas las cuales son transmitidas por los diafragmas ¿no? aquí tenemos una construcción un edificio un pequeño condominio en Quito donde el sistema estructural principal es el de el de pórtico ¿no? vean aquí las columnas aquí están colocando el encofrado para 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 las vigas ¿no? y bueno y está en plena construcción ¿no? bueno era simplemente un esquema para ilustrar ahora tenemos los muros estructurales ¿no? los muros de cortantes suministran resistencia a lo largo de su plano donde poseen rigidez o sea en esta dirección si tenemos aquí una carta ¿no? pues la dirección del plano de la carta será la parte más rígida ¿no? y yo si ustedes contemplan aquí esta estructura está digamos con un juego de cartas ¿no? ustedes hacen un esquema como el que aparece aquí van a ver que la la carta este juego de cartas se va a sostener justamente porque está apoyado está unido entre ellos pero sobre todo la la carta que está horizontal la ayuda a la estabilidad ¿no? de la misma manera cuando tenemos un conjunto de muros miren aquí estos muros como están apoyados ¿no? como están apoyados estos muros ¿sí? y en este caso ¿qué particularidad usted ve señorita a ver la señorita Cintia Muñoz ¿está atenta? sí sí ¿ya qué observa usted en estos muros que están aquí estos de verde que que factor común tienen que están en las diagonales están en los extremos perdón están en los extremos que están en los extremos muy bien que están colocados en los extremos que están ubicados en el perímetro de esta planta ¿no? y y no solo eso sino que están colocados de manera simétrica a los otros ¿no? por ejemplo de aquí es simétrico aquí y es simétrico acá abajo ¿no? y así todos ¿no? son simétricos entre sí y de este modo esta configuración ¿qué va a evitar en la planta? señor Danes Flores active su cámara la tiene apagada a ver señor Danes Flores o sea los muros lo que le van a dar es mayor rigidez mayor rigidez pero ¿qué va a evitar esa distribución de los muros? una importante voy a evitar mayores desplazamientos obviamente evita mayores desplazamientos sí pero ¿qué más? voy a evitar excentricidades torsionales ¿ya? excentricidades torsionales de evitar los muros constituyen los elementos verticales del sistema resistente de la edificación ¿ya? transmiten las cargas verticales soportan a los diafragmas horizontales que actúan en un mismo plano originados por los sismos ¿no? o sea tienen la la función de soportan los diafragmas horizontales resisten pues digamos las fuerzas de corte ¿sí? aquí tenemos un sistema de muros de corte de armión armado ¿sí? tenemos ahí esas esos muros ¿no? entonces tenemos esos muros este es el sistema dual ahora ¿sí? el sistema dual consiste en un pórtico tridimensional acoplado con muros estructurales ambos de alta ductilidad y resistencia los pórticos deben soportar al menos el 25% de las cargas horizontales ¿correcto? a ver señorita Diana Macos ¿qué significa? buenos días buenos días esto último que dice que los pórticos deben soportar al menos el 25% de las cargas horizontales en el sistema dual ya me está preguntando a qué se refiere con cargas horizontales no 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 le estoy preguntando ¿qué significa esto de que los pórticos deben soportar al menos el 25% de las cargas horizontales? que es un sistema que también que o sea que también resiste cargas verticales a ver no confunda señorita le estoy preguntando esto nada más de esta última frase que soportan el 25% de las cargas producidas por sismo o por viento cargas horizontales ya pero dice que ¿qué significa que al menos o sea que los pórticos la cortante de piso que van a soportar debe ser mayor o igual al 25% ya la cortante de piso a eso se refiere si usted tiene un sistema en que tiene muros y columnas ya entonces estos pórticos van a soportar al menos el o sea mayor o igual la fuerza cortante al 25% ¿sí? y obviamente el pórtico espacial resistente a momentos debe ser capaz de soportar las cargas verticales también o sea mis columnas tienen que soportar ¿sí? mis columnas tienen que soportar mis cargas también verticales ¿sí? pues nosotros sabemos que los distintos elementos que componen una estructura situada en una zona sísmica debe calcularse y dimensionarse para que pueda hacer frente a los efectos simultáneos de las acciones gravitatorias y de las acciones sísmicas y eso es lo que están haciendo en este en este caso los elementos de este pórtico ¿no? a ver el pórtico aquí sistema dual aquí dice que el pórtico actuando independientemente debe ser capaz de resistir el 25% del cortante basal o sea mayor o igual al 25% ¿no? y las fuerzas horizontales las van a resistir en una combinación de muros estructurales con el pórtico resistente al momento ¿no? ahora yo pregunto las acciones gravitatorias una pregunta al público las acciones gravitatorias ¿qué diferencia hay entre entre las acciones gravitatorias las cargas de gravedad y las cargas sísmicas ¿qué diferencia hay entre uno y otro? una carga es permanente la otra es transitoria por ejemplo una carga es permanente tampoco tan permanente que digamos ¿no? o sea la carga permanente es la carga muerta ¿ya? la carga viva ya no es permanente sin embargo la carga viva sí es carga de gravedad y bueno la carga sísmica sí es una carga transitoria ¿verdad? ¿quién opinó ahí? ¿quién habló? no lo vi no yo Kevin Rivera a ver Kevin ¿por qué no no actives tu cámara? yo soy el que tenía problemas que a veces cuando activo la cámara se me queda un poquito y no lo escucho pero estoy atento igual a su clase ¿seguro? claro aquí estoy por eso le contestaba yo ya bueno a ver ya ¿qué más? a ver otro voluntario o el mismo no puede ahondar un poco más sobre este tema también puede ser una diferencia que las cargas son verticales las cargas de sismo son horizontales entonces también podría ser una diferencia miren en realidad bueno las cargas de sismo son horizontales y las gravedades son verticales sí sí bueno sí también no sí es verdad pero aquí hay una cosa también en primer lugar el valor de las acciones gravitatorias se puede conocer con bastante exactitud no ustedes saben que las cargas es digamos es relativamente sencillo calcular o estimar las acciones gravitatorias ¿no? de gravedad mientras que las acciones sísmicas es mucho más incierto su cálculo correcto también está que la probabilidad de que las cargas sísmicas actúen durante el periodo de vida del edificio es menor que el de las cargas de gravedad ¿verdad? aunque estoy hablando digamos del sismo de diseño el sismo de diseño de una norma es bastante alto si ustedes no crean que el terreno que para Guayaquil incluso para el mismo Pedernales el terremoto del año 2016 fue el sismo de diseño ¿no? no, no fue el sismo de diseño ese no fue el sismo de diseño ¿no? entonces y también hay otra diferencia que las solicitaciones y deformaciones que impone un terremoto severo en una estructura son con diferencia mucho más más elevadas que las que digamos que las que puede provocar cualquier combinación de cargas gravitatorias ¿no? o sea los efectos del sismo son bastante mayores sobre todo que las estructuras estén hechas para resistir sobre todo cargas gravitatorias cargas de gravedad ¿no? o sea se comportan muy bien para transmitir cargas verticales las estructuras ¿no? porque es su función natural ¿no? es como una persona una persona digamos se sostiene se sostiene muy bien en pie ¿verdad? pero si se pone se empieza a doblar un poco ya se cae ¿no? a no ser que esté sostenido igualmente se cae ¿no? sostenido de los pies imaginemos que en nuestros zapatos los empernamos al piso nos empezamos a doblar a doblar a doblar igual nos caemos ¿no? obviamente nos caemos con los zapatos y seguimos con el pie empernado al piso ¿no? bueno y bueno pues quería mencionar eso como digamos dentro de este de lo que estamos hablando ¿no? y en este sistema vamos a decir que es un sistema dual y van a existir dos niveles de defensa los muros estructurales y los pórticos en este caso los dos los dos sistemas se ayudan ¿sí? es a esta a la utilización de este sistema se ve el éxito de la ingeniería chilena y yo he puesto chilena pero no solamente chilena coma peruana y colombiana ¿correcto? en Chile estuve hace no en Chile no estuve sino que estuve en en Medellín hace unos meses y tuve me agradó mucho que estén en Medellín construyendo muchos edificios residenciales si entre algunos de ellos están hay un gran boom inmobiliario de la construcción y veo que están haciendo justamente edificios y donde emplean justamente estructuras con pórticos de este tipo ¿no? por sistemas duales ¿no? si el sistema estructural es regular y los elementos inudos se diseñan bien estos van a responder muy bien ante sismos severos ¿qué sistema combinado? el sistema combinado es digamos es una variante así como hay en del COVID hay variantes este es una el sistema como es una variante del sistema dual en el que las cargas verticales son resistidas por un pórtico no resistente al momento esencialmente completo y los fuerzas horizontales son resistidas por los muros o sea en este caso los muros van a van a cumplir un rol importante ¿no? las cargas verticales y horizontales son resistidas por un pórtico resistente al momento esencialmente completo combinado con muros estructurales que no cumplen los requisitos del sistema dual sino que ¿qué pasó aquí? sistema combinado sistema dual en este caso aquí no sé qué ha pasado pero en esto del sistema dual hay algo que en este sistema combinado hay algo que tengo que actualizar aquí porque aquí esto no está claro ¿ya? déjenme un minuto déjenme un minuto un minuto bueno entonces estábamos viendo este sistema el sistema combinado ¿no? consiste en un pórtico tridimensional acoplado con muros estructurales ambos de alta ductilidad y resistencia en los cuales los pórticos no alcanzan a soportar el 25% de la carga horizontal ¿sí? o sea los pórticos no alcanzan a soportar el 25% o sea es menor el 25% de la carga horizontal o sea la cortante del del piso ¿correcto? y las cargas verticales no resistidas por un pórtico no resistente a momentos es solamente completo y las fuerzas horizontales son resistidas por muros estructurales ¿sí? y las cargas verticales y horizontales si la resiste el pórtico resistente a momentos combinado con muros estructurales que no cumplen los registros del sistema dual ¿no? que era el 25% ¿no? lo que está aquí ¿no? o sea en resumen el sistema dual el sistema ahí donde está el sistema dual los pórticos soportan mayor al 25% de la cortante de piso y el sistema combinado los pórticos soportan el menor al 25% de la cortante de piso o sea en otras palabras los muros van a soportar mayor al 75% en este caso ¿no? bueno aquí tenemos digamos un planta una planta de un edificio que pues digamos digamos dependiendo de la altura digamos hay un sistema estructural que se le que se le acomoda mejor ¿verdad? en primer lugar a ver quiero preguntar al señor Cristian Castillo a ver le voy a preguntar en cuanto a las condiciones de regularidad de esa planta ¿qué usted observa? es un tiene partes irregulares el edificio partes irregulares pero irregulares en planta o en altura en planta ya irregulares en planta correcto ya y dígame si ese edificio fuese un hotel si fuese de cuatro pisos por decir algo ¿no? ¿qué sistema estructural podría usarse para ese para esa arquitectura? sería en hormigón armado se entiende ¿no? ok sería conveniente usar un un sistema dual entre pórticos y muros pórticos tridimensionales ya pórticos tridimensionales eh pero usted habla de sistema dual lo primero por ejemplo para un una estructura así si va a ser de cuatro pisos eh como primera opción es ver eh dar como solución un sistema de pórticos ¿ya? estoy hablando por el número de pisos el número de pisos influye en elección del sistema estructural ¿ya? yo de primer intento yo probaría primero colocándole simplemente pórticos columnas vivas ¿no? y si el edificio no me cumple límites de pues de derivas no me cumple una resistencia ¿no? pues yo podría optar por colocarle algunos muros pero de primer intento no no lo colocaría pero si es de cuatro niveles ¿qué pasa si es de ocho niveles este edificio? ¿tendrían los que aumentar la rigidez? claro que sí ¿no? si es de ocho niveles habría que aumentar la rigidez ¿no? ¿en qué sentido? sería para las cargas cargas ¿en qué sentido he dicho? no he dicho para qué tipo de cargas en sentido en sentido horizontal ya pues es un sismo en sentido horizontal ¿pero qué cargas principal? ¿qué sentido? pues eso lo expliqué la clase pasada me parece bueno en sentido x sería perdón ¿qué diga 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 en sentido longitudinal y transversal? longitudinal muy bien longitudinal del edificio ¿verdad? ya entonces a ver ¿qué más tengo aquí para mostrarles? vamos a hablar un poco ahora de los sistemas horizontales o los de entrepiso soportan acciones como cargas de gravedad carga carga muerta carga viva los cuales son perpendiculares al plano resistente concentran grandes masas y dan lugar a la aparición de fueras inerciales tienen un espesor bajo en comparación con las dimensiones de su área ¿ya? ¿qué función tienen estos diafragmas? cumplen una función importante resistencia sísmica porque van a distribuir las fuerzas horizontales que se generan por efectos de la inercia entre los elementos resistentes a sísmica o sea las fuerzas vienen aquí y bueno se transmiten ¿no? las losas de techo y entrepiso transfieren las fuerzas laterales a las vigas y estas a las columnas y o muros estructurales dependiendo de las características geométricas que originan las cartas de diseño y condiciones arquitectónicas los diafragmas pueden presentar estos diafragmas que estamos hablando ¿no? rigidez en el plano y flexión a dirección normal al plano o rigidez en el plano a la dirección normal al plano ¿no? vamos a ver aquí cuando nosotros trabajamos con un método de análisis sísmico asumimos que estos entrepisos van a constituir diafragmas infinitamente rígidos y capaces de realizar esa distribución de fuerzas sin deformarse ¿correcto? esta hipótesis es válida ya que las losas de entrepiso poseen una gran rigidez ¿qué pasa si nosotros yo tengo aberturas como las que están aquí? si esta abertura esto tiene que ver también con las normas la norma ecuatoriana es más flexible en este sentido ¿por qué? porque estos huecos aquí la norma esta digamos es de una norma esto lo saqué de una norma creo que la norma venezolana la convenín y en este caso si mi área de huecos es menor al 20% total perdón un minuto se me está apagando la ya entonces les comentaba que ya les comentaba que que es que la norma ecuatoriana es mucho más y y no es el 20 sino el 50% ¿no? a ver el señor Andrés Ortega a ver dígame a ver ¿qué es lo último que he comentado? que la norma ecuatoriana es un poco más flexible respecto a estas a estas condiciones ya ya muy bien ¿y por qué? ¿por qué cree usted que es eso? bueno eso ya depende creo que del análisis de cada de cada país porque también comentó sobre que la norma venezolana tiene otros criterios para fundamentar esto estas condiciones sí pero se supone que que los expertos que hacen las normas no no ponen las cosas digamos de la de por ocurrencia ¿no? claro y es por eso como le digo ya son criterios entonces o sea tratan de llegar a un acuerdo entre los investigadores ¿no? y académicos y profesionales que intervienen en la elaboración de las normas y a veces esos criterios no son los más adecuados ¿no? porque digamos entre un entre considerar un 50% de área de hueco y considerar un 20% es una diferencia bastante notable ¿no? las normas las normas americanas también usan un criterio de un 40% ¿no? el eurocódigo el 25% ¿no? no creo que la norma americana el 20% 25% igual el eurocódigo o sea que a veces priman otro tipo de intereses ¿no? que no es simplemente el 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 digamos la respetar ¿no? la lo que dice la ingeniería ¿no? Ingeniero una pregunta dime Joel cuando habla sobre esa área estamos hablando de área total de la loza o solo el área de digamos de distribución donde están las vigas y columnas no se habla del área total de la loza del área el área me refiero al área de todo o sea es digamos el área el A este A es todo lo que está todo todo esta área todo 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 lo que abarca todo la edificación obviamente si la edificación es digamos muy buena pregunta a ver si la edificación es así pues será esta área de acá ¿no? toda esta área de la edificación así o sea usted no va a incluir esta parte de acá ¿no? no tiene sentido ¿no? esto no se va a incluir ¿no? obviamente pero si la edificación que se yo es es este digamos es ahí pregunto ¿qué habría que incluir? en este caso como área incluyo incluyo esto de aquí este hueco de aquí a ver señor Intriado ¿qué qué opina? usted me dijo acá que no lo incluiría creo que no o para que sea simétrico ya dependiendo si no es muy grande creo es mi opinión para que sea una no una irregularidad muy grande en realidad a ver repítame por favor repítame digo con lo que usted me dijo acá del que no se toma el área ¿no? yo puedo decir que no pero si el área no es muy grande lo podía tomar en cuenta pero también tenemos que saber que no haya una irregularidad muy grande entonces o sea en realidad no en este caso si hay que incluirlo ya en este caso si se incluye ya este hueco ya sobre todo sobre sobre está en medio o porque está en medio y porque yo tengo que tocar aquí una viga de acople para que ayude a digamos ayude a unificar mi sistema estructural ¿ya? ¿está claro señor Intriago? sí ingeniero muchas gracias ya muy bien entonces bueno cimentaciones el modelo analítico de la estructura debe representar las condiciones de apoyo ¿no? es verdad que en esta asignatura no vemos cimentaciones pero solamente las estoy citando ¿no? ustedes tienen una asignatura de cimentaciones con el ingeniero Robalino me parece ¿no? el ingeniero Robalino son las que transmiten las solicitaciones inducidas por las cargas gravitacionales y las acciones sísmicas del suelo van a aportar rigidez al conjunto de columnas vigas-riostra minimizando asentamientos o desplazamientos por la consolidación del suelo ¿no? y es importante que no necesariamente implica que exista un empotramiento perfecto de los elementos que llegan al nivel de la base como ocurre tal como ocurre cuando tenemos sótanos ¿no? sino que también se habla del famoso interacción suelo-estructura ¿no? que eso es un mundo aparte ¿no? interacción suelo-estructura ¿sí? bueno pero también los sismos habíamos hablado que nos traen una serie de incertidumbres pero no solamente los sismos ¿verdad? sino que existen muchas incertidumbres desde el punto de vista estructural sísmico geométrico a ver ¿cuál es la mejor prueba de fuego que pueden tener las estructuras ¿no? cuando hay un sismo perdón ¿cuál es la mejor prueba de fuego que pueden tener unas estructuras? a ver este señor Espinosa Luis Espinosa Ingeniero buenos días buenos días active su cámara ¿por qué se ha ido? tengo problemas con la cámara ingeniero no me no me funciona con el tengo el internet muy lento y no me funciona se me se me pone más lento todo con el video bueno a ver responda la pregunta que he hecho la prueba de fuego para en un sismo no ¿cuál es la prueba de fuego para las las lo siento ingeniero que se me pone muy lento cuando usted habla a ver la prueba de fuego a ver a ver señor no quiera justificar su justificarse a ver señor Joel Orellana ¿usted está atento a la buenos días ingeniero si la prueba de fuego pienso yo que para una estructura se vendría a ser lo que es el sismo ¿no? sí justamente ¿no? el sismo terremoto fuerte es la prueba de fuego digamos la que va a someter a las estructuras realmente a a que si son o no vulnerables por ese motivo existen muchas incertidumbres ¿no? o sea no sabemos a ciencia cierta cómo se va a comportar un sismo perdón una estructura hasta hasta el momento en que realmente sufra un un terremoto ¿no? cuando sufre un terremoto ahí ya vamos a saber ya digamos en tiempo en la realidad ¿no? es como una persona hablamos de de inseguridad del tema de la inseguridad ciudadana ¿no? uno no sabe cómo va a reaccionar frente a un delincuente frente a un ladrón ¿verdad? hasta que le toca y ya sabe cómo reacciona uno ¿no? entonces bueno entonces este por eso existen aquí algunos algunos interrogantes que afectan el comportamiento dinámico de la edificación ante un evento sísmico ¿qué interrogantes tenemos? a ver aquí hay una lista de cosas que es por ejemplo la elección de un sistema estructural adecuado no se trata de colocar cualquier sistema estructural cualquier solución estructural no hay que saber elegir cuál es el más adecuado para una tipología arquitectónica concreta específica ¿no? ¿por qué? porque hay estructuras que se acoplan más digamos hay arquitecturas que requieren más de un sistema estructural que de otro y no solamente el sistema estructural sino que hacer un predimensionamiento y todo eso interacción no adecuada con estructuras colindantes ¿no? Influenza de la distribución de la albañilería ¿cómo influye la albañilería también? ¿no? Es distinta la respuesta a una estructura sin muros que con muros distribución de las masas ¿no? que que mi estructura que debido a cómo están las masas en una estructura pues mi estructura puede tener una mayor una mejor o peor respuesta sísmica rigideces ¿no? o sea yo no puedo concentrar la rigidez solamente en una zona de la edificación sino tiene que estar repartida de una manera equitativa diafragmas flexibles ¿no? si tengo muchas aberturas en mi diafragmas en mi losas podría tener un diafragma que no es flexible sistema de cimentaciones también ¿no? importante el sistema de cimentaciones ¿no? que yo realmente eh yo realmente eh tengo sistema de cimentación que que me soporte pues una estructura sin mayor inconvenientes y la calidad de los materiales también ya importante o sea porque a las finales la estructura no se comporta como está en planos sino que está como está construida y si pongo materiales de mala calidad ¿no? eh con con agua del estero ¿no? llena de ratas ¿no? y excremento pues el concreto va a ser un material defectuoso ¿verdad? calidad de la ejecución también ¿no? o sea vuelvo a lo mismo ¿no? o sea si ha habido errores falencias constructivas no puedo pedir que la estructura se comporte bien ¿no? si no sean de repente hay una columna donde el concreto estaba ya oxidado y ese 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 fierro no se no se le quitó ese óxido pues ahí va a haber un como un cáncer es como un cáncer que está dentro de esa columna ¿verdad? que poco a poco va a afectarla dañarla y incertidumbre desde el punto de vista estructural y sísmico y geotécnico vamos a hablar ahora del punto de vista sísmico y yo me había adelantado también ¿no? hay muchos interrogantes en cuanto a la acción del sismo ya había hablado ustedes ¿no? que es un fenómeno que no sabemos cuándo le va a tocar a la estructura ¿verdad? y por un lado eso y por otro lado digamos es una fuerza que le va a llegar a la estructura de una manera muy fuerte ¿no? muy fuerte y súbita ¿no? yo les había hablado de los sismos trepidatorios y los oscilatorios ¿verdad? a ver señor ahí está justo se ha anclado ahí en esta señor Joel Orellana de nuevo a ver me voy a cargar con el señor Orellana sí genial dígame a ver ¿está atento o no está atento usted? sí está comentando respecto a los sismos que hemos hablado de los sismos oscilatorios y trepidatorios ya ¿qué es un sismo oscilatorio y es el trepidatorio? eso les expliqué ¿no? yo les di una página web de de México ¿recuerda? sí una página de México donde estaban esos ya ¿qué es uno y qué es otro? ya diga por favor darnos acuerdo ¿no lo hizo ¿no hizo esa tarea? sí solo que estoy revisando mis apuntes no tiene que tenerlo en el cerebro ya pues ¿cómo que estoy revisando? este es que ¿qué? ¿qué? cuando los componentes horizontales se amplifican cuando los componentes horizontales se amplifican es vendría a ser lo que es un movimiento oscilatorio no disculpa repita repita a ver oscilatorios que tienen movimientos horizontales en su mayor magnitud y trepidatorio que su magnitud se da en mayor medida por movimientos verticales ya ok bueno ya más o menos si tiene tiene la idea a ver yo le estaba diciendo miren durante mucho tiempo se ha pensado que las estrategias convencionales de diseño sismo resistente orientadas a proporcionar seguridad estructural aportaban también implícitamente un adecuado una adecuada protección frente a los daños estructurales en caso de sismos severos ya pero lo erróneo de esta creencia quedó demostrada claramente con los terremotos de Norwich en el año 94 en Estados Unidos y el de Kobe en Japón ¿no? ¿por qué? ¿qué pasó después de esos terremotos? dichos después de esos de dichos sismos ¿no? muchos de los edificios que no llegaron a colapsar sufrieron daños estructurales tan importantes que tuvieron que ser demolidos ¿no? y edificios y edificios vitales para casos de emergencia como hospitales quedaron fuera de servicio por la cantidad de daños no estructurales que experimentaron en sus equipamientos debido a aceleraciones absolutas excesivas que tuvieron de estas edificaciones ¿ya? entonces esos terremotos el de Norwich y el de COBE realmente ha marcado un antes y un después de la ingeniería sísmica ¿no? y justamente de ahí nace un nuevo marco conceptual de diseño sismo resistente que se denomina el performance esto está en inglés ¿no? performance based seismic design ¿no? el diseño sísmico basado en desempeño ¿no? aunque digamos no vamos a ver esto en esta asignatura pero más o menos les les vamos a ver si al final entramos un poquito a este tema ¿ya? pero aquí aquí va todo esto que les estoy comentando a que los sismos siempre son una caja de Pandora ¿no? no se sabe qué va a pasar con una estructura por eso importante que al menos uno cumpla con un buen diseño y también sea conservador en el diseño porque de este modo uno se está asegurando que al menos la estructura va a tener se espera que tenga un buen un buen comportamiento pero lo que uno hace son son aproximaciones ¿no? son aproximaciones a a querer comprender la respuesta que va a tener la estructura frente al sismo ¿no? además miren ahí ahí ustedes observan el mapa de la norma ¿verdad? la norma ecuatoriana pero esas normas ese mapa de zona sísmica no ha sido el mismo miren cómo era en el 2002 y no es que el país ha cambiado o se ha movido ¿no? en el en en el 2002 habían cuatro zonas sísmicas y el factor de Z mayor era 0.4 0.4 ahora ahora el mayor es 0.5 ¿no? aquí 0.5 no y es distinto o sea comparen es totalmente distinto ¿no? obviamente digamos en la norma de 2002 digamos Guayaquil quedó fuera de la zona de mayor sismicidad en cambio Quito lo pusieron dentro de una zona de mayor sismicidad pusieron aquí ¿no? es verdad que que esta zona está lejos de la costa del sismo de subrupción pero digamos que también hay fallas fallas geológicas activas ¿no? en esa zona entonces para que vean que y que cómo ha habido un un cambio ¿no? y esa es la de 2015 la NEC ¿no? la amenaza sísmica se refiere a la probabilidad de ocurrir en un sismo y su capacidad de producir daños físicos económicos y ambientales con una magnitud dada durante un periodo específico y una localidad y una localidad determinada ¿no? entonces tenemos ahí pues todo el la zona de subrupción ¿no? la placa enazca la placa norte la placa sudamericana ¿no? entonces este es el fenómeno pues de de subluce ¿no? esta esta la litosfera ¿no? y aquí en esta zona ¿no? bueno la cuestión es de que los sismos me imponen una incertidumbre porque además el sismo va a tener una respuesta distinta dependiendo del medio del suelo a través del cual se propaga ¿no? es distinto cuando pasa por roca ígnea o roca sedimentaria o roca aluvial o o esto que es blando suelo blando ¿no? digamos aquí puede venir la amplificación aquí es baja y aquí es alta ¿no? cuando tenemos suelo aluvial y suelo y suelo blando ¿no? y bueno y también es otro fenómeno ¿no? otro fenómeno es ese ¿no? también depende si el sismo está lejos si es de cerca de la fuente o lejos de la fuente ¿no? son muchos factores que intervienen el tipo de suelo repito ¿no? es importante por ejemplo ¿qué pasó en el terremoto de Caracas del año 67? ¿no? justamente edificios que sufrieron gran daño estructural que son estos puntitos que están ahí ¿no? justamente tuvieron eran en unas zonas estos puntos que están aquí cerca de una veintena de edificios estaban justamente en una zona donde la profundidad de de suelo ¿no? de a la roca ¿no? eran suelos blandos era más o menos se oscilaba entre los doscientos treinta ciento sesenta ¿no? aquí noventa ¿no? o sea todos esos metros era suelo blando hubo en edificios de con más de catorce pisos hubo daño porque hubo una amplificación del suelo hubo resonancia en esos en esos con esos edificios ¿no? por el tipo de suelo esos edificios tuvieron un periodo más o menos perdón esos suelo un periodo de vibración de más o menos uno punto cuatro segundos y justamente los edificios de catorce pisos tienen un periodo de uno punto cuatro segundos ¿no? y se da la resonancia miren terremoto en Caracas trescientos muertos y millares de heridos se virgula hasta las doce de la noche mil millones de pérdidas ha causado el terremoto este es un un periódico de la época ¿no? donde digamos recuenta este este hecho y aquí una estructura que colapsó ¿no? ahora obviamente el país está ha colapsado ¿no? pero por otros motivos ¿no? otros motivos sobre todo políticos y aquí tenemos pues aquí como ha fallado esto ¿no? esta estructura y aquí también como ha fallado esta estructura ¿no? y también el terremoto de siete punto ocho de magnitud de esmeraldas ¿no? ven ahí ven ahí interrogantes en cuanto a la acción originada por los sismos dice nuestro periodo está lejos de un segundo y están contentos estos edificios ¿no? con el periodo predominante de los suelos de un segundo cambio aquí ya ya se los asustaron estos edificios porque dice el periodo predominante es de un segundo y dice nuestro periodo está cerca de un segundo no están asustados ¿verdad? estos edificios justamente influye eso ¿no? además hay que tener en cuenta que la la aceleración pico no es una variable sismológica que más influye en el daño de las obras civiles durante un terremoto todo parece indicar que la duración del evento el contenido de frecuencias de las sacudidas y las funciones escritológicas y la velocidad espectral son variables más influyentes ¿no? o sea no solamente es el pico máximo la relación máxima eso es lo que más importa sino que lo que importa es todo el sismo la duración el contenido de frecuencias lo que se llama la intensidad de áreas por ejemplo a ver aquí algunos de ustedes alguna vez a ver de los muchachos ha boxeado a ver algunos de ustedes ha boxeado a ver señor Roger Villafuerte que tiene cara de boxeador a ver señor Roger Villafuerte no 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 ha visto ya bueno no importa usted ha visto un 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 de boxeo ¿verdad? a ver a ver lo a ver usted usted sabe que en un rin de boxeo digamos todo el daño o o golpe que sufre un un contrincante un 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 jugador ¿no? de un boxeador digamos ¿dónde está? ¿está solamente en el puñetazo más fuerte que recibe o está en todo todo lo que ha durado el ring? durante toda la pelea durante toda la pelea ¿verdad? durante toda la pelea claro que sí igual mismo ¿no? o sea a veces no va a decir que el que el jugador el boxeador no más es es el solamente el daño que sufre solamente en el el golpe más fuerte ¿no? es toda la pelea es verdad que el golpe más fuerte lo puede hasta matar es verdad pero digamos el golpe que ha sufrido es durante toda la pelea ¿no? el daño que sufre yo no yo en realidad no lo yo a veces hasta ahora no me explico porque es un deporte ¿no? el boxeo no me explico hasta ahora pero bueno digamos igualmente un sismo ¿no? los sismos hacen daño durante todo el tiempo en que se está moviendo la estructura no solamente en el pico más alto y luego tenemos desde el punto de vista de la geometría perdón de la de geotécnico tenemos que las acciones diferenciales hay así expansivas la interacción suelo estructura suelos potencialmente licuables cómo se amplifican las ondas sísmicas la respuesta del suelo igual al de la estructura ¿no? tenemos todo eso ¿no? o sea tenemos una serie de factores que también tienen que ver con el suelo donde se asienta la estructura y ustedes y bueno este quisiera preguntarles a ustedes yo les les pasé el video del terremoto de de Cris en Nueva Zelanda les pasé a ustedes el video no les pasé el video no está en inglés usted sabe en inglés imagino ¿verdad? se ríe la señorita Karen Ortega señorita Lisbeth miren Lisbeth un nombre americano y con esa pinta de americana usted debe saber inglés pues señorita Lisbeth no más o menos pero si ustedes todo el semestre todo todo la carrera llevan inglés llevan como 20 ingleses niveles de inglés esa es la nueva maya la nueva maya bueno ¿saben por qué? lo que pasa les voy a aquí está justamente en este videíto del terremoto de Christchurch ustedes pónganle subtítulos porque con subtítulos digamos subtítulos les va a ayudar también a entender todo inglés genera automáticamente ¿no? entonces creo que tengo que poner tengo que poner aquí el perdón déjenme compartir porque justamente habla de esto de los sismos de los sismos this program contains material that may disturb some younger viewers we recommend guidance from a parent or other adult y no ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días, presidente. Buenos días. Ronald Arroyo. Buenos días, ingeniero. Brian Barbecch. Buenos días, ingeniero. Móscar Beltrán. Presente. Jonathan Bermúdez. Buenos días, ingeniero, presente. Edison Bonilla. Buenos días, ingeniero, presente. María José Briones. Presente. Cristian Castillo. Presente, ingeniero. Carla Castro. Carla Castro. ¿Dónde está Carla Castro? La vez pasada tampoco estaba. Jorge Chamba. Buenos días, ingeniero, presente. Ok. Jonathan Cruz. Buenos días, ingeniero, presente. Álvaro Díaz. Buenos días, ingeniero, presente. Luis Espinosa. Lo borro. Si no contesto, es como si no hubiera estado. Michelle Estrada. Presente. Daniel Flores. Daniel Flores. Presente, ingeniero. Michael Gómez. Buenos días, presente. Alberto Intriago. Presente, ingeniero. Jefferson Jami. Buenos días, presente. Eber León. Presente. Dayana Macas. Presente, ingeniero. Cintia Muñoz. Muy bien, Cintia Muñoz. Buenos días, presente. Joel Alexander Orellana. Buenos días, presente. Andrés, muy bien. Andrés Ortega. Presente, ingeniero. Karen Ortega. Buen día, ingeniero, presente. Jaime Proaño. Presente, ingeniero. Kevin Rivera. Buenos días, presente, ingeniero. David Robalino. Presente, buenos días. Buenos días. Walter Rodríguez. Presente, ingeniero. Buenos días. Luis Rojas. Presente. Walter. Walter. Ah, no, perdón. Joel Tomalá. Presente, ingeniero. Lissé Torres. Presente, ingeniero. Roger Villafuerte. Presente, ingeniero. Eh, Christian Villavicencio. Presente, ingeniero. Muy bien. Bueno, entonces, eh. Ingeniero, no me nombró a mí, Jaramillo. Eh, Jaramillo, Jaramillo, Jaramillo. Ah, ya, sí, está bien, ya, sí, le he puesto asistencia. Bueno, entonces, bueno, nos vemos, ahora sí, quédense viendo el video en la parte asincrónica, correcto, tomen nota, apuntes de todo lo más importante, lo más resaltante, haré preguntas el día viernes. Gracias. Gracias.